En el estado de Querétaro dio inicio el operativo Vacaciones de Verano 2018 con el objetivo de resguardar la seguridad de los vacacionistas. 2.000 elementos entre policías municipales, estatales, federales y cuerpos de emergencia fueron desplegados en plazas comerciales y lugares de esparcimiento. Ángel Rangel Nieves, subsecretario de Seguridad Ciudadana, explicó que hasta el 20 de agosto se tendrán plazas con personal para cuidar a los turistas que buscan divertirse. Por eso se reforzó la comunicación con las cámaras federales, estatales o municipales. Los vacacionistas son nuestra responsabilidad y esperan el compromiso de las autoridades para cuidarlos y apoyarlos. SEP, el lunes inician vacaciones 25,6 millones de estudiantes. Los puntos de vigilancia se instalaron dentro de la ciudad y también en las carreteras que cruzan la entidad como la México-Querétaro, que tiene una afluencia promedio de 45 vehículos por minuto. Con el operativo fueron colocados módulos de atención al turista que se ubican en puntos estratégicos y de mayor afluencia. Querétaro se prepara para la llegada de vacacionistas. Twitter arroba poescro, Francisco Escamilla, turista que viaja de Ensenada a la Ciudad de México, dijo que su camino ha sido placentero. Con más de 350 unidades de vigilancia el operativo Vacaciones de Verano Querétaro 2018 se prolongará hasta el lunes 20 de agosto. Guelaguecha incrementa ventas y ocupación hotelera en Oaxaca desde el inicio del periodo vacacional Las autoridades federales implementaron los descuentos del 25 y 50% a maestros y estudiantes, respectivamente, al viajar en transporte ferroviario o en autotransporte de pasajeros. Lo anterior de acuerdo con la circular publicada en el Diario Oficial de la Federación, donde se establece que la disminución tarifaria envigora a partir de este 7 de julio y hasta el 19 de agosto del presente año. Los prestadores de servicios ferroviarios de pasajeros en su modalidad de regular interurbano y los permisionarios del Servicio de Autotransporte Federal de Pasajeros en los servicios de primera y económico, deberán otorgar las tarifas reducidas en 25% a maestros y 50% a estudiantes. Para hacer efectivo el descuento, los maestros y estudiantes deberán acreditar su carácter ante los prestadores de servicios mediante la exhibición de la credencial correspondiente en vigor o en su defecto, a través de la constancia que expida la escuela a la que pertenezcan. Con información de Berta Alfaro BLER Con información de Berta Alfaro BLER